Me quise otra hora y ya lo hagas, lo hiciste. Buenas, buenas, Jalia. Así. Vamos. Vamos. Amaremos tú y yo Creceremos tú y yo Soñaremos tú y yo Hasta el fin del mundo Creceremos tú y yo Lucharemos tú y yo Amaremos tú y yo Hasta el fin del mundo Toma mi alma Tírala al viento Puede que caiga En un lugar del sueño No quiero saber No quiero mirar Voy a saltar desde el alto Sin mí, estamos tú y yo Nos queremos tú y yo Si amamos tú y yo Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Amar libre No hay condiciones Amar libre En un lugar del mundo Amar libre Amar libre Amar libre Amar libre Amar libre Gracias por ver el video.